Bueno, están para pegarle al valor el toco de los Santos derecha y Marcos González de sur, hasta cuando el gol está viviendo su momento más complicado en este litoral norte, está parriendo, lo invito, el conjunto de los Gebranco que cae por 1-0 aquí en Rivera. Veremos si como notó el elenco celeste de pelotas, quieta hasta cuando el gol pueden colcarle, tal lado, está el toco de los Santos, está Marcos González, va a venir el tiro de los Santos, ¡Tirool! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Roja y Blanca, de Roja y Blanca, de todos el toco! ¡Sobretan de los Santos el tiro libre! El tiro libre fue unos 10 metros afuera del área, le pegó bien de los Santos el valor, fue en el caño izquierdo de Vidal y se termina incrustando en lo que es la valla, que el placar Takolembó encuentra, el empate con un hombre de menos, con la rifla morena, el rojo blanco le paga al equipo reverence, con un tanto de pelota quieta, estamos como en el principio, pero con goles, a los 16, Takolembó descreta, la igualdad en el comienzo de este partido está en 1-1, ¡Jonathan de los Santos el actor del tanto, Jorge Mecón! Noche de tiro libre aquí en la frontera, apareció Jonathan de los Santos, había que pegarle bien, pero Jonathan es un especialista, 10 metros fuera del área, remató violento, quizá no ayudó un poco el viento a favor que tiene Takolembó, pero le pegó en forma notable, la pelota se estrelló a media altura sobre el caño izquierdo y levantó las redes para el empate de Takolembó, que había asimilado el castigo inicial, había emparejado el partido, y para mí es justo la igualdad. Transmite Zorrilla, más fútbol para más gente. Álvaro Gil es el relator, no escucha más de mí.